Recuerdo los días Cuando estaba morro me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba, mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios, nunca fui a la escuela No conocí un libro, sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrían el frío Quedé bien drogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compadre negro me tocó la frente Dijo soy el diablo Te espante a la muerte Y es la tracalosa de Monterrey No podía creer lo que estaba escuchando, pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando cuando iba a pararme Me tomó del brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a padrinarte Si quieren saber en qué malo la historia Hay margen al iPhone, se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber en qué malo la historia Hay margen al iPhone, se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Y por eso búsquese un buen padrino Pa' que no ande batallando ¡Toma! ¡Toma!